Muy buenas Frax y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Púrpura donde vamos a acabar con todas las bases del Team Star porque sin ellas no podemos ir al pozo, al foso, así que bueno, vamos para allá, solo me quedan dos y bueno, antes de continuar, soy Haku, dejadme un buen like, suscribiros y no os vayáis ya, pues lo dicho, vamos a volar, de momento me llevo mi equipo, el equipo que llevo ahora y esta aún no lo he encontrado, enterador, enterador, he visto tres enteradores, ay que susto me ha dado vale, ya estoy ahí, cerca de la base ahí, venga, arregate el tupe Haku, colegui, la presión de Star Dash va sobre ruedas, no, ya solo nos quedan dos jefes la verdad es que me alegro de haber decidido participar, porque toda esta experiencia me está abriendo los ojos por cierto, sin de nosotros, ¿qué opinas de Cassiopeia? no estoy limpio, es una persona legal, es un misterio ya veo si te digo lo que pienso, yo no creo que le tenga a Tierry al Team Star ni nada de eso no, lo que quiere es disolver el grupo por otra razón, ¿pero cuál? lo sabremos pronto, hoy lo sabremos bueno, ya va siendo hora de volver a mi puesto venga, vuelvo para adentro este era tipo lucha, ¿no? creo que sí mira, otro tío de armadura bambú pequeño y... y, 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 nada, para adentro ¿ya es el líder ahí? ¿en la puerta? sí, mira, talento no te falta, desde luego protegerse así ante los ataques de mis Pokémon no es algo que cualquiera pueda hacer a ti tampoco se te da nada mal, eh Erin... no se nota que entrenas sin parar, trunca ¿es una chica? aquí no me voy a fijar el pelo, yo solo había visto la cara bueno, va adentro ¿no te fieres de tus reclutas o qué pasa? que atrevidas la ignorancia no quiero arriesgarme a que nadie me salga herido ah, muy bien me parece bien, una buena líder ¿no? ¿seguimos el combate o no? eh... ¿interrumpimos o observamos? nah, interrumpimos quiero combatir yo hola ¿quién andáis? Haku, qué oportuno, colegui he visto a esta chavala que tenía pinta de ser del Team Star y me ha acercado pero se me ha echado a la yugular ahí directamente Erin, por fin te encuentro ¿alguien más? ah, vale Alba ¿estás bien? no te preocupes por mí tú puntas Albo caballado, que pelea ¿pero qué dices? déjame a mí bueno, pues nada como siempre primero lo reclutas y luego pasa por ella pues, ¿qué es el escuadrón? es mi deber venga, así bla, bla, bla bla, bla, bla como jefa no me lo puedo permitir y bueno esta también tendrá el código de honor de que si pierde tiene que abandonar el el liderazgo ¿no? nah, disculpas coiga yo un buen astro a la vista qué malos son venga, va corre aquí me estás bueno, pues nada combate ahora soy yo puesto oponente ah, verdad combates dobles hacía tanto que no venía por un Team Star ah, bien pues vale yo él se va pues vaya voy con tus manos colegui yo voy a dejar que le pongas un dedo encima a Erin 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 vamos a ver ah, ya ah, combate combate como ya se acaba así para atrás y yo me deja de entrar a ver que me lanzas Krowung tipo de niño un persiano cuchillada tiene persona aquí 54 cuchillada adiós que le sacamos unos cuantos niveles ahora porque bonita experiencia un primi tipo normal normal lucha ¿no? por lucha contra lucha le pego una bocajarro a alguien de los dos está más tocho que tengo a mi primi evolucionado a base de puños meteoro puños no acuerdo lo que habría que hacer lo que habría que hacer alguno con mejores IVs bueno, cuando lo sepa aereo atajo aereo robustez, ¿no? un primi con robustez ah, no simplemente que aguantado adiós 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 ya está solo eso ven he perdido pero no tiene importancia claro porque ahora tengo que pasearme por toda la base al menos he ganado algo de tiempo ahora te vuelve bien adiós astrolabista madre mía mira que son payasos todos los los equipos dentro de de Pokémon los malos creo que te has encargado de la guardia Cassiopeia está mirándonos en algún lado te encuentras ante la base del escuadrón Cap del grupo de lucha todos sus miembros han aprendido de Eirin probablemente es la que más alerta esté ante las hostilidades de una declaración de guerra no me extraña que saliese como avanzadilla así ha sido lo sabía que ha pasado pues nada que Eirin se retiró imposible en ese caso un ataque directo a la base es tu única opción claro antes de que de que venga tanto miedo le tienen bueno ya nos pegaremos con ella pero bueno quieres meterte sí con los tres primeros no sé bueno serán Mioscarada Cuacobal y y persian vale esta roja esta roja Haku y Operación de estas dos se han asomado en los cinco bueno si era hasta 30 Pokémon en 10 minutos y me van a sobrar 5 vale pues venga al lío 3 2 1 adelante vamos ahí está primero otra me extraña tú también una 3 nada y una reza ahí 1 y una reza y una reza es un placa 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 muy bien 1 2 1 estúpida va vale nos quedamos aquí al menos el recorrido es diferente no es simplemente como en la otra que estábamos dentro de la base dando vueltas y aquí aquí no me viene venga bien es fenómeno 2 bueno 11 en menos pero no a ver a ver hay que abrirlo está divertido podría ser un poquito mejor pero no está mal del todo original en todo placa placa tú no vas tiene efectos tasca van lanzándolo de ahí sumo la mogollón del androge del team lanzando pokémon afuera ¿qué? se hace afuera 2 primios salvajes no 2 salvajes nada son muy que tienen dueño afuera ¿otro? 25 23 27 aquí 28 29 y 30 30 en dos minutos bueno en un minuto y medio flipas en un momento ay me da hasta que aquí hemos llegado me da que hasta aquí hemos llegado lo malo es bueno voy a cambiar enseguida me saco al al pro con auto este me trae una llamarada o un erupción esta alcinación Erin jefe del grupo de lucha del team star de desafía bueno no lo ponía pero bueno sabemos que nos desafía céntate Erin no piensas dejar en pie a nadie que se atreve a plantarle cara al team star se acaba de esconderse ¿pero por qué se ha escondido? tan chulo y tan valiente que dicen bueno que dicen y que lo es porque ha salido bueno no sé igual es toda apariencia ¿no? venga Erin me desafía este es nuestro territorio no dejaré que lo destroces aún más nivel 55 que suerte tiene el tío super eficaz y temblando si me taca hasta la devuelvo el ojo por ojo seguirá hasta el solo quede uno en pie hasta el solo hasta que solo quede uno en pie lo tengo primero bueno ya está pues siguiente ahora sí que cambio a pecher no quiero que muera tan pronto voy a ganar experiencia ah para así mirar el mono pues cambiamos aquí el de agua más que nada porque puedo hacerle adaptir por lucha porque el mono creo que es normal venga no sabemos enseguida solo solo es lucha uy super eficaz ya ha montado se ha medrentado no el tojo ya me drenta no lo sabía o no me acordaba ah mira mira el primib que os comentaba antes no cambio no veo me quedo así ah sí es tipo lucha y el aire le pega mucho y sin efecto creo que es fantasma este es lucha fantasma ahora mira lo que pego buena niña la boca parro ha bajado su defensa entonces ya está fuera a tu casa anihile me gusta esa evolución es bastante curiosa un lucario flipa creo que aún no he visto ninguno bueno sí vi uno vi uno al 75 por el cuento mirándome mal ya iré a por él se va a poner una boca al garro lumba eso para romarte el coche fantástico no puedo perder préstame tu ayuda por favor vale el final de fase bonus del street fighter para reventar el coche el tojo aéreo como el DJ vale cochecito aumenta su defensa pum me ha hecho menos mal que estoy todo todo cheto si no ven la defensa puede aumentar pesado eso que hace que lo que recibe velocidad ataque esto no quiere destrozar de un golpe como este wow no tengo ataque rápido y va paralizado encima sube paralisis igual no se mueve no me puedo mover que este creo que es el dragón que no lo he usado todo se ve con la barrita de experiencia no no porque no lo he gastado con experiencia igualmente no es muy eficaz que tengo aquí un pedazo de dragón con golpe aéreo quema rueda basta que guapo este sigue aumentando a no disminuyo a su casa vale la he perdido perdonadme porque por manca porque no has podido hace como de un año a ver que viene con las historias perdonadme creo que me he pasado no te disculpes si fuimos nosotros los que te pedimos combatir en serio para entrenar ah vale que es una chunga vale ya pero no necesito disculparse por no no ha sido sino gracias a vuestro adrestamiento que ahora somos diestros luchadores eso tiene razón si no fuese por ti mis Pokémon jamás habríamos revolucionado porque habrán hecho intercambio sin ti no podríamos enfrentarnos a los abusones que pasa claro entonces ay sois unos exagerados el team estará salido de gente que ha sido ha sufrido abuso una cosa sí voy a decir llevamos cuatro horas seguidas entrenando y yo ya no puedo más ay lo siento tienes razón tomaos un descanso mientras tanto yo voy a salir a correr un rato así sin parar nosotros nos entrenamos por turnos más vuestra empresa no conoce descanso mi señora la duda sobre vuestra salud deja mi alma atribulada y llena de congoja ay Enzo no te preocupes últimamente da igual cuánto me canso cuántas veces está a punto de echarme llorar solo me hace falta ver las medallas estar que hicimos entre todos inspirándonos en las medallas de gimnasio veremos la última base que nos dicen no sé que tienen pero solo con verla siento bullir la fuerza en mi interior y las ganas de darlo todo todo mi esfuerzo no ha servido de nada cada vez me dan más curiosidad has demostrado una gran fuerza nuestro código dice que debo darte esto vale toma ya no hay líder me parece que está dándole un pillico en la mejilla venga otra medallita te regalo esto también este movimiento movimiento sísmico a bocajarro vale me hubiera gustado más movimiento sísmico aunque pega más a bocajarro formas parte de la operación de stardust pero durante nuestro combate me he dado cuenta de que no eres mala persona basta ver la confianza con la que te miran tus pokémon esto necesito pedirte una cosa ¿podrías mirar hacia otro lado un momento? ¿qué le va a hacer? va a quitarse la máscara bueno va a llorar bien hecho Haku Erin he estado recluta de combate en la entrada porque quería preguntarte algo ¿cuál es tu duda pues? me he fijado en que no tratas a vuestra jefe igual que a los demás reclutas quería saber por qué menudo ojo tienes pues veréis al principio no tragaba a Erin me calla fatal se hizo muy popular desde el mismo momento en el que llegó a la academia y no me extraña con luego apagues y lo bien que se le dan los deportes y los combates yo era la más popular antes de que llegase celosa ¿y por eso le hiciste la cruz? sí entre otros compañeros y yo empezamos a meternos con ella y tal nos portábamos como unos verdaderos imbéciles y bueno como hace los niños con los juguetes cuando los abusones se cansaron de ella cambiaron de objetivo que resulte ser yo la verdad es que me lo tenía bien merecido por estúpida pero Erin me ayudó aún así después de haberle hecho bullying y la invito al Team Star después de todo lo que habías hecho chapo por ella sí es una persona increíble y he disfrutado de cada día que he sido miembro del Team Star yo había oído que el Team Star se dedicaba a acosar a los demás alumnos pero parece que no que son ellos los que sentían abuso y reclutan a la gente para que se sientan mejor ¿y te has escuchado esta historia? ¿sigues pensando que eso es cierto? pues no lo sé soy la persona que soy ahora gracias a Erin y al Team Star son nuestro más preciado tesoro no nos los arrapatéis mira, la está llorando pues mira pues no van a ser malos pensaba que era un Team Rocket pero no, no, no claro ahora me voy pensativo en plan de a ver que se vea que dice Haku he oído que Erin ya no lleva la medalla Star símbolo de su condición de jefa sospecho que te la he dado a ti ¿no? sí efectivo ya veo sin su cabecilla el escuadrón de solución Erin disculpa tan solo queda un jefe el éxito que está cosechando la operación se debe solo a ti sin duda alguna aunque no debemos olvidar del inestimable apoyo de Kyle por lo que había dicho de él ¿los conocíais? ¿desde hace mucho? no no creo que le pillen en cualquier caso es alguien de fiar como los miembros de antaño eh... espera, espera, espera espera ¿de antaño? ¿sabes que el Team Star se formó originalmente por estudiantes que estaban sufriendo acoso? es lo que yo he dicho al poco de formarse hubo un enfrentamiento entre los jefes y los abusones en cuestión el resultado fue una victoria bastante del Team Star no les llegaron ni a la suela del zapato por no llegar no llegaron ni a competir porque los abusones acabaron renunciando en bloque el Team Star les metió tanto miedo en el cuerpo que al final dejaron la academia uno tras otro y esa es la razón de que el Team Star terminase por ganarse tan mala fama perdona miedo por las ramas eso de darte las recompensas prometidas a ver qué me da vale me voy a necesitar más de esas y puedo construir nuevas MTs creo que ya es todo un experto en fabricar no creo que he fabricado una la encargada de abastecimiento te entregará tu recompensa adicional vale ahora viene ¿dónde estás? hola otra vez esta se vendrá luego de fiesta no puedes quedarte quietecito no tiene confianza eh la metón que crack mi miraidon que grande se ha hecho vaya así que eso fue lo que pasó el Team Star nació para luchar contra el acoso y ha acabado siendo temido por los demás si es que es de risa vaya panda de catetos tanto estudiantes como profesores lo único que tenían que hacer era mirar a su alrededor para ver que el acoso que había solo con eso ya se habrían dado cuenta de que el malo de la película no era el Team Star si es que quien formó el Team Star debe de ser la persona más cateto de toda la academia ¿Casiopea? ¿cómo se le ocurre pensar que las cosas se arreglarían formando un grupo así y poniendo a todos a peleas entre ellos anda que pues yo lo veo así pues yo no vale, toma recompensa un montón de materiales vale, pues vamos a por último jefe iremos volando ¿cómo estamos de vida? no, vamos a cuidarnos primero el chanchi lo tengo, ¿no? bueno, vamos a ver enseguida bueno el roto me ha enganchado ya y chanchi ha salido por patas tengo que estar muy cerca de la quinta base en su interior está el último jefe gracias Haku a ver qué le pasa a Kael es muy rápido este no has probado que vinieras uh, ya me has pillado y perderme la cuerga ni hablar del peluquín que es la última base ojo al dato déjame echar el momento para darte las gracias Kael ha sido de una ayuda a pesar del recelo que mostré cuando nos conocimos espero que sepas perdonarme tranqui no hace falta que te martirices si lo he entendido bien la peluquina de Stardust concluirá cuando nos hayamos ocupado de esta última base por desgracia no falta derrotar a la autoridad suprema el auténtico cerebro wow y dónde está tienes algún indicio algo me dice que se dejará ver cuando nos hayamos cargado a todos hmm mira, vamos a por la última base ha colgado, ¿verdad? ya no se escucha es que gracias a ti ahora comprendo un poquito mejor al Team Star por fin tengo claro cómo enfocar la situación y cuál es la decisión correcta que hay de tomar ¿el líder es él? ¿a qué es él? no termine de dominar vuestra jerga juvenil creo que debería seguir practicando si practica, practica que chungo el tío a ver por aquí brillaba algo bueno, es un Pokémon una Pokémon no me ha dejado ahora, si me disculpas he de asuentarme volveré cuando sea hora de clase de piano luego se lo haga saber al señorito se lo diré don Hernardo ah, no te había visto sí, y vengo por pelea ¿eres un compañero de clase del señorito Gus? uh no sé de qué me hablas disculpa el malentendido pues si no estás al corriente ahora mismo te hallas ante la base del grupo ADA del Team Star del escuadrón el señorito Gus pero hombre eso no se lo puedes decir contando a cualquiera mis disculpas ¿conoces a esta persona? pues casi seguro que es un enemigo del Team Star ¿suprisa? ¿qué peor? es decir ¿te puedes consejarte un enemigo del señorito? ¿cierto? supongo que sí entonces la conclusión es obvia combate ¿me consejeras un combate Pokémon? obviamente muchas gracias comencemos pues a ver aquí el señorito eh todo el Hernardo te desafío se ha mosqueado ¿eh? ¿el diablillo de qué tipo es? a verás tú como es fantasma y no le pego tormento me ha enfadado el pez está tormentado y el atormentamiento ¿qué hace? no lo sé pero me lo he llevado un cuchillazo ¿qué bien? ¿Hatrem? pues no soy el Hatrem pero bueno pues yo creo que vamos a sacarle a Cuacabal ¿no? ya que es tipo agua y es un pájaro tiene que ser rápido creo que tiene que ver una cosa por otra pero igual vale Cuacabal y Hattrem ¿es otro chulo? no está joder va es tipo hada mmm un poquito paz mental como mola como se aguanta de pie con las coletas ataque especial y defensa especial bueno está fuera hasta el próximo Hatrem Hatrem ¿alguien más? ¿se apunta? ya ha perdido ya ha perdido pues no vas a defender al señorito Gus ¿qué quieres que te diga? pero no hay peros que valga me has impresionado sin embargo has de saber que el señorito Gus es un entrador mucho más fuerte que yo no te confías por haber vencido ahora de marcharme hasta otra ocasión ¿astrolavista? qué malos son es tan caballoso el ex director de la academia anda o eso creo y ahora es el profe del jefe como que como que como que le da clases particulares y tal o algo así oído a veces también viene a recogerle para dar las clases esas si no me equivoco ahí va olvídalo el caso es que no es ese no es es que no es de los nuestros así que va a avisar pero yo voy para dentro venga va astrolavista espero que no se me quede la tontería esa del astrolavista lo que el guardia ya no está no ante esta es ante la base del grupo ADA del Team Star el escuadrón Rootspa eso que decía Gus el mecánico vale y es el más joven su estilo de mando es más bien distante suele delegar a sus reclutas que cobarde ¿no? ahí haced vosotros haced vosotros vamos que me cargue todo lo que vea primero si o no vendrá él cuando sea listo toca el timbre pues yo voy a tocar el timbre porque me he curado antes y no me han pegado para dentro quieres meterte que vamos bien de nivel con esos que cae el tienes llamando a todos los miembros no los dejen intimidar somos el último bastión serán 30 o serán más si no es el único reto que te va a esperar aquí anda interesante pero tenemos porque vamos a reclutas 3,2,1 voy a poner bien las pokeballs oh mira que bonita 1 y 2 y y 3 uy ahora bueno ¿me puedo montar? 1,2,3 y y muy lindo 1,2 se ve que no puede meterme por el agua supongo no tiene que dar toda la vuelta 1,2,3 rápido, rápido ahora esto también al del martillo que me lo explico bastante bien esto en la liga 1,3 1 y bueno por un momento sobre ahí creo yo aquí sí otro más a ver ¿me puedo meter por aquí? no me sé no se va a llevar al agua ¿no? vale oh mira que chulo mira lo tenéis ahí 1,2 y 3 22 minicus una manada entera de minicus placa, placa, placa tinta, 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 tinta venga y esos 3 bueno eso ya se acabó tengo que pasar eso te mando y 30 vale se acabó esta ha sido más rápida aún ¿eh? 1 minuto 10 era campo más abierto y habían bastantes más nos han dejado para el arrastre ya sólo queda la última esperanza ¿y quién es la última esperanza? ¿por qué no vendrá con este coche ya? ¿sí? pero el líder no está no ah sí sí está ahí arriba casi ni se le ve vale vale jefe del grupo Hada del Team Star hombre la vestimenta le pega para el tipo Hada o sea que tú eres Haku vaya rollo me suelo a alguien con pinta más imponente no como tú bueno da igual lo fuerte que seas y como te llames porque voy a ganar de todas formas los Pokémon tipo Hada parecen de lo más entrañables hasta que te hacen una cara antoña jejeje bueno pues nada no tengo que sacarte y puedo Dragón si no me lo aplica rápido con una cara antoña vale a ver empieza con Azul Marry que bueno sería sacarle ahora a mi Oscar ahora a ver qué nivel es si te dan ganas de llorar de lo fuerte que soy y siempre estás a tiempo de irte a tu casa me gusta es decir vas a ir a tu casa de la cuchilla voy a tener a cristalizar en el siguiente turno ves como no vas a poder ganarme rítmete y déjanos en paz no me pienso rendir no te menos un Wiglyturf que pereza lo vamos a cambiar tipo Hada y normal creo no? creo que es Hada normal normal ha sido siempre ahora les han metido las Hadas ahora lo sabremos Wiglyturf que no tengo ninguna pereza lunar creo para posicionar a mi Ginglyturf pero no simplemente es eficaz pero bueno a verás boom adiós vale voy a pensar bien unido a ver qué hagas y si me lo sé quién es Dutch Boon no tengo una idea de quién es pero ese Dutch Boon suena a fuego así que me quedo con el de tipo agua no el perro el perro entonces eléctrico no? voy a continuar así ojitos tiernos que delante vale va tú me lo hagas el ataque yo me lo hagas la defensa vale el tipo de lucha no es muy exitado aquí más desmimimos mi defensa pues aquí te digo que mafesita me desventó uy que opción otra vez trabajo en equipo él me va ahí a a fastidiar para luego que el otro me rellente no? pues no a tu casa que más rodo brum no vale eres tú el que deberías estar entre la espada de la pared que no yo la nebulgenesis lo que es? no se pero bueno tengo un poco de dificultad está joder está joder nivel 50 allanador cerdo va no queda mucho entonces voy a terapestizarme creo que soy agua agua o sea que no ni el gasa disipado y lanzamos el envite acústico el envite con que me traiga a mi tengo fe en reventarlo venga va tiene la piña no nos lo haremos de uno yo creo que no eh qué poco me decía no me he resido el daño ah va no se trata guay venga damos a lluvia damos a lluvia no damos a acuática estoy confuso bien vale el torre vamos venga ilusión aumentada si es ataque crítico me lo hago pero si no ay estoy mareado es verdad estoy confuso y me veo solo para acá no 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 me lo esperaba confusión de los narices adiós creo que es el primero que me ganan vale pues nada eficaz 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 super eficaz cabeza hierro pues un cabezazo hierro que va a flipar ya un dragón volador cabeza hierro está su casa No, no, no Qué enfadado está Le ha dado una rabieta al señorito Gus Ay, ¿por qué he perdido? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estáis destinados a ser disueltos Pero bueno, ahora nos explicarán qué pasa Hace algo más de un año Todos igual, ¿eh? Empiezan Ah, ¿por qué? ¿Se supone que esa carraca tiene que correr? Si a duras penas puede arrancar Cállate, se llama Autostar, no Carraca Y he pasado la noche en vela para acabarlo Pues le falta potencia Se va... se ve a la legua Pesa demasiado para lo que... Para que lo muevan solo dos Carcadet Pero si conseguimos que corra Seguro que los abusones se quedarían con la boca abierta Lo siento, de verdad que quería que saliese bien No desfallezcáis, compañero Cuidadito ¿Hay cuidadito? No Cuitado ¿Cuitado? Cuitado aquel que sea capaz de fabricar este artilugio Con sus propios hermanos Es un honor reservado a un contento de nuestra talla Pero si no corre, es basura No tengo que correr Tenía que haberle pedido a mamá que me comprara uno bien hecho Y ya está, acá es un pijito No es el ataque de Chica Bus Ten más confianza en ti mismo Cuando te pones así da pena verte Oye Melo, córtate No, es verdad No me da la gana Las cosas claras Cuando acabamos el Team Star Dijimos que nada hay de depender del dinero de nuestros padres Lo incluimos en el código Está bien clarito Tío, que no es tan difícil Si tu coche no corre Pues haz que corra Si te falta potencia Dásela ¿Pero cómo? Pues entrenándolos Carcadet Y que evolucionen O muy bien Falta poco para que comience la operación Star ¿Seguro que podréis arreglarlo a tiempo? Seguro que sí Si quieres algo bien hecho Hazlo tú misma No, yo me encargo Al entrenar Meli Melo es un poco bruta Y a veces suelta alguna burrada Pero no lo hace con mala intención Ya lo sé Si no se habría ido ya Jope Sigo sin saber qué pasa, tío Jope Me da rabia haber perdido Pero tengo que reconocer Que eres muy fuerte El código de Amistad Dice que tengo que darte esto Vale, toma Espero que estés contento Ah, soy el jefe yo, ¿no? Tengo las 5 medallas Pues vale Y llévate esta meta A ver, ¿cuál es? Brillo mágico Brillo, brillo Implique daño al objetivo Con una potente luz Vale, tipo hada Que sepas que me caes fatal Pero reconozco que te sales Como entrenador Hasta has podido con mi autostone Señorito Gus Hernando Ya soy de clase de pirano ¿Has venido a buscarme? Acabo de dimitir como jefe Así que ya no pinto nada aquí Vámonos a casa No vengo por eso, señorito Quiero presentarle a alguien Se trata de un conocido mío Llámame Kael Koleki Vale ¿Y qué quieres? Hacerte una preguntilla Tu familia tiene pasta Y un emporio de la moda Seguro que vives a cuerpo de rey Así que ¿Por qué te metiste en el dimestar? Es de una educación Hacer preguntas personales A alguien que acabas de conocer Pero bueno Lo hice por la misma razón que todos Porque se metían conmigo en la academia Entonces los rumores de acoso escolar Eran ciertos Es normal que te cueste creerlo La academia está muy tranquila últimamente Pero eso es porque los abusones ya no están ¿Qué quieres decir? Permítame que lo explique yo Como exdirector de la academia Hernando Al año y medio Los miembros del Team Stars Plantaron cara a los alumnos Que les habían hecho la vida imposible En la academia El enfrentamiento no tuvo consecuencias serias Pero supuso un suceso sin precedentes En la historia de la institución Como resultado Los alumnos que tan cruelmente Habían tratado a sus compañeros Abandonaron la academia Uno tras otro Pero algo así ¿Constaría los archivos? Y sin embargo No es el caso El motivo es que el entonces jefe de estudios De la academia Borró todo Indicio de lo sucedido ¿Cómo? No he quedado a mis oídos Anda pues mira Casiopea será la jefa de estudios ¿no? Cuando estaba aún planteándome ¿Qué medidas disciplinarias? ¿Tomar contra el Team Stars? Vino a verme cierto miembro del alumnado Cuya identidad Prefiero no revelar Esta persona solicitó 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 que se le atribuiese Toda la responsabilidad De los actos del Team Stars Me pidió que A cambio Los esculpara Y no tomara O es ella Y no tomara medidas contra ellos ¿Cómo? Pues me entero ahora Me pareció una petición Más que razonable Así pues Decidí no expulsar a los miembros del Team Stars En su lugar Envíe dicha persona responsable A estudiar Al extranjero Durante año y medio ¿Pero qué clase de castigos es ese? Ninguno Habría sido injusto Condenar los actos del Team Stars Puesto que ellos habían sido Las víctimas del acoso escolar Subyacente Creí que Más que un castigo Esta persona merecía descansar Y cambiar de aires Por eso la envié A su origen natal de Galar Con el pretexto de cursar estudios en extranjero Luego El jefe de estudios Borró los informes relacionados Con el incidente de nuestros servidores Así lavas en las manos del asunto Que sinvergüenza Pretendía hacer como si no hubiese pasado nada Huelga de decir Que se le impuso la sanción Que merecía en sus actos Pero el resto de profesorado Compartía conmigo La culpa de no haberlo impedido Por eso asumí mi responsabilidad Y presenté mi división irrevocable Y los demás profesores hicieron lo propio Y aquí hay razón por la que Todo el personal docente Fue sustituido hace un año y medio Lamento profundamente Las molestias causadas Hernando ¿No era todo esto un secreto? ¿Por qué no os lo cuentas ahora? Porque me preocupa el rumbo Actual del Team Star Y también el suyo Señorito Ojalá esta vicisitud Nos sirva para reflexionar ¿Qué quiere que haga? No puedo traicionar a los demás Y empezar a ir a clase como si nada Suerte que los miembros del Team Star Son importantes para ti Pues claro Ellos son Mi tesoro Ole, ole, ole Muy bonito Me ha gustado Me ha gustado Todo esto De la verdad sobre el Team Star Bueno, ahora falta el líder Que el líder lo dejaré para el próximo vídeo Si no, este vídeo va a durar mucho Haku He oído que Gus ya no lleva la medalla Exacto Sospecho que te la ha dado a ti Tiene su cabecilla Ya no hay Hadas Gus Ya no hay hadas, ¿sabes? Vale Todos han renunciado Unos restaurantes Tardo o temprano Se desvincularán del Team Star Con un poco de suerte Dejan de ausentarse Y vuelven a la clase más pronto que tarde Lo has partido, Haku Kyle ¿Estás ahí? Tú también te lo has currado mogollón Casiopea Ah, sí La recompensa prometida Te voy a cargar unos puntos de lira en el móvil 20.000 más Bien Nomás te metes Bien Y ahora me toca a mí hacer las veces encargado del abastecimiento, ¿no? Sí Eso es Adelante Un montón de materiales La oficina de Star Tasta ha entrado por fin en su fase final Solo queda una cosa por hacer Vencé a la Autoridad Suprema Y deslové el Team Star ¿Y dónde está? No os preocupéis No vais a tener ni que ir a buscarla Porque Soy yo ¿Y dónde está? Disculpad No pretendía ocultarlo durante tanto tiempo Pero no encontraba el momento de contároslo Fui yo quien formó el Team Star Y todos sus miembros eran mis amigos O mejor dicho Mi más preciado tesoro Sin embargo En su estado actual No era más que una fuente de amargura para todos Y por eso quiero disolverlo De acuerdo con el código que elaboramos Te espero en la área recreativa Por la noche Y me harías un gran favor si vienes tú también, Kyle Pues nada Pues ya sabemos La líder Era Cassiopea Bueno A ver Se olía un poquito ¿No? No he dicho en mis oídos Entonces Cassiopea era la Autoridad Suprema del Team Star Me pregunto si su verdadera entidad será Pronto lo sabremos Nos vemos por la noche en la área recreativa de la academia Prepárate bien Pues sí Me prepararé bien Y yo creo que ya Me va a dejar acabar ¿Vale? Ya soy libre Así que bueno Pues hasta aquí el vídeo de hoy Me ha gustado lo que es la historia del Team Star Pero bueno Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Es por vuestros likes Si no estáis suscritos Suscribiros Compártelo con todo el mundo Dejadme en los comentarios Si vosotros os esperabais esto del Team Star Y nos vemos en el próximo vídeo Así que un saludo Freax Y hasta pronto Chao 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 Chao